Hola, estamos en León y hoy venimos a cenar aquí Peperonata Peperonata se debe llamar Miren, vamos a entrar Están con la decoración de Halloween Todavía hay pumpkins Ay, miren qué hermosa está esa hoja Sí Es como de arretí Ay, yo le prometí a Isabela Miren, ahí tienen los Ay, mira, la calabaza está bien raciota ¿Ya viste? Sí ¿Te quieres quedar? ¿Te quieres quedar? Pues, Pepé, ponte un papelito en la nariz Y me va a quedar conmigo Ya te dejo Miren, ahí está De flores ¿Me le das vuelta a la página, Jani? Sí Mira, hay lasaña de la nona Caneloni La boloñesa Ay, todo se ve súper rico Y como que tengo hambre O sea, una ensaladita Sí, ¿verdad? Pues no, especialmente Pero... A ver, ¿qué más hay? Déjame ver el menú ¿Cuál es la que te gustó a ti, Tieti? No sé ¿Qué más se puede decir? ¿Prosquito? ¿Prosquito? No sé ¿Y hongos? ¿Y fungi? El prosciutto y fungi ¿Y fungi? ¿Y fungi? ¿Y fungi? Mira, se nos antojó mucho la ensalada primavera La ensalada primavera ¿Verdad? Sí ¿Qué va a hacer? ¿Nadie va a decir lo de R.I.? ¿No sabes qué? Miren, y tiene su área de juegos Y hay personal que te cuida a tus niños Mientras tú disfrutas tus alimentos Y miren, tienen una cocinita ¿Qué tiene en R.I. en la cocinita? Ay, tiene un horno, mira ¿Y puedes, Karen? Sí Ay, mira, tiene una galletita ¿Tiras, verdad? A ver No, esto es de guardada Sí, ya miren, tienen bloques Y así Bebés Y luego ya está una señorita que los cuida Y también tiene para que vean alguna peli Miren, por acá está el baño Pues para que lo conozcan nuestros amigos Miren, aquí está Miren, aquí están todos los deliciosos vinos La típica familia Son uvas Pero son reales No Como cualquier juguete Miren, aquí está el mapa de Italy De Italia Pero brilla A ver, aquí ya no brilla Bueno, miren, yo pedí un cappuccino Y como cortesía de la casa Te traen un panecito Y pedimos todas un cappuccino A ver, ¿tú qué pediste? Agüita minera Para poder comer pizza Miren, aquí te traen el chimichurri ¿Sí es chimichurri? ¿Verdad? Es una diércita Es chile Como las que agarramos hace rato Y ya le puse Se mueblen Y se llama oregano Buen día, Rex Miren, es una pizza con Tiene jamón serrano Champiñón Trufa Negra Está súper carúgula Y pedimos una ensalada Tipo toscana, ¿verdad? Pero, ¿cuál era la que pedimos? Primavera Súper italiano, ¿verdad? Pero debemos decir que te compre No, ¿qué es la de nuestra celebración De nuestro primer día de trabajo? Pero, ¿no más cuándo este La comida? Sonríen ¡Aplauden! Con las pestañas, ¿eh? Que no salen ¡Qué susto me dio! ¡No lo apuntes así a mí! ¡Se te va a resbalar! ¡Feliz cumpleaños atrasado!